yo qué pasa chavales hoy os traigo otro coach más esta vez otro aquiles creo que la gente le gusta le gusta jugar los personajes que se están haciendo coach así van aprendiendo y demás pero bueno hoy os traigo otro chico nuevo y nada espero que disfrute de la partida estuvo bastante entretenida este chico juega bastante bien también así que nada chavales espero que os mole ya sabéis que lo podéis canjear gratis me ayudáis un montón y nada un besito y espero que disfrutéis el vídeo adiós pero que empieza el nivel 2 del tirón es que no estaba grabando bien tampoco por eso estaba enfocado dije hoy estoy grabando no diga por dios me muero vaya por dios yo cuánto ping tienes cabrón se nota vale hombre y de esa con perder contra una mulan en los tres primeros niveles normal según es una mierda tienes que dar la melé guardia de ahí se le vea más el 3 2 sí bueno ahí es friki les hay bueno mucho miedo hombre es que sí dios qué pingazos hermano bueno aquí solo tienes que dejar que la wave entre puedes tirar un 1 ahí a ver vale saben y ahora deja que lo voy vendré tendrá que haber guardeado más que nada ese guard no ve nada ese guard sólo ve si se hacen el lugo o no o sea en cuanto se lo han hecho a ver cómo hace el bufo un medio malardo la verdad encima me ha cansado el 3 al aire un malardo malardo cuando ha jugado este este aquí les cuando lo jugaste creo que la semana pasada el lunes antes no te de mis vídeos casi no hombre te tendrías que haber visto vídeos aquí les pase el coach punto positivo que sí sí la próxima de f8 bueno aquí aquí no aquí no hace falta que se están atrás en la guile si te da sea está muy low y ha perdido un millón creo no a no bueno entonces ten cuidado aquí con adelantarte chate una poti chate una poti chate una poti no te tienes el 2 si no tienes el 1 para tirarlo y es que claro si ya bluzón es para ganar la línea y si te ganas la línea un pago que se ha pillado un sigil supongo no o el warriors pues es un poco malardo tú y honest vale bien que lo es no sé diamante no no quisiera que ser oro oro bueno oro sin cosi esa debería morir ahí no me la falles qué te ha pasado a ver tiempo atrás tiempo tras tiempo atrás ahí ahí déjalo ahí porque te has quedado quieto porque te has quedado quieto lo has visto no sé que no se vaya a mover no pues yo tú tú no no que porque te has quedado quieto digo al tirar la ulti oh que me pones poquito para frente dices sí como que te has quedado medio parado ¿no? eh bueno o sea si no tuvieses quedado quieto lo hubieses dado alguien prepara el bling por si tienes que huir cámara lenta para que lo vea lo ha visto si si esa skin es horrible si también hay que hablar sobre tu skin selection tuve honesto creo que no tengo muchos de kilos así que creo que bueno adelante perdón no tengo muchos skins aquí les siempre cuando siempre tiene o sea ahí en vez de ir a por la wave tiene que ir a por el blue porque te lo iba a dar a robar otra vez y siempre que vuelva alguien a línea tienes que darle al tabulador para mirar que lleva ves ahí la has dado pero ya la has dado tarde porque ha visto que tiene el full blackthorn y aquí esto no sirve para nada has perdido tres melees y un arquero y el otro lo has pillado duran penas bueno ahí no se por que le has tirado el like eh no yo tampoco lo se ves y aquí has perdido la wave has perdido el blue has perdido la vida y vas a perder la siguiente wave o sea la has hecho horrible por eso te digo que el el blue ahí o sea tendrías que haber ido antes de ir a por la wave porque estaba claro que te iban a invadir otra vez y luego eh o sea sabías que la matera uy la matera azul la mulan iba a volver a línea o sea te iba a pushear la wave bueno si congera pues congera pero este chaseo también es una estupidez no sirve para nada que esta haciendo la kali ahi no no dejes el bueno a ver ahi ya la matais pero bueno o no supongo que si que la matas no creo que si le da el 3 si bueno las tenia ya tío oh nice stun ahhh bueno creo que la matas igual que esta haciendo la mulan se me movió bien se me movió bien si a el 2 y al 3 vale vale esta bien bueno eh ahi ha dejado la wave malardo pero claro si la kali hace esa mierda es que esta adquirir ayuda a la kali si la mulan también es bastante medio medio es en vivo estoy jugando yo bros vale pues ponte unos guardas arriba y prepárate para el siguiente blue con osea aqui haces wave y ya no te da tiempo para quedarte esto te lo deja esto es una mierda no sirve para nada que se hace tienes la wave y luego te das para el blue osea aqui ahora ya no tienes solo pierdes el tiempo si osea solo pierdes el tiempo con eso has perdido toda la pasta de la wave y todo hay yo deja esta mierda por favor y estás perdiendo tiempo el blue mira el ser por donde vaya encima te gastas el 1 que es para hacer todo el daño al buffo eh suerte que el senso hay para medio pero vamos osea eso te da 10 de oro invadirlo te da 5 no lo hagas tirate siempre el 2 osea bueno ahora cuando termine de hacer el coach te vas a mi youtube y te miras el coach que le hice al cuban el primero y el segundo para que veas como se como cambia el de eso yo voy al dair muchas gracias por el 8 son diferentes en tu place es muy sexy tío a ver si regresa eh no aqui te puedes poner agresivo el jungla sabes que esta por derecha ehmm y tu te vas a vaquear ahora osea que tienes que usar mas el 2 no te subas el 2 antes que el 3 por favor eso es horrible el 3 siempre va primero si si el 3 y el 1 y luego el 2 la ultimita de las uvas osea no te se usa para escapar no aparte de kills eh o para chasear osea para hacer daño nunca y es lo único es lo único para lo que sirve aquí ya no rotas osea aqui puseas suba a nivel 9 te vaqueas y te pilla full mystical y todo esa rotación es medio malarda pues cuando llegues tuya esta torpeca vendio esto es horrible por eso te digo si hubiesen sido bueno si hubiesen matado bueno es que va a morir de hecho ves esa rotación es una mierda ahí puseas te vaqueas y ya esta si lag no ahi pregunté porque no llegue pensé que iba a llegar y no llego como que no ha jugado bien a killen en tu vida cabrón tienes que tener cuidado osea tienes que tener por eso yo usaba la barrita tío te ayuda al principio luego ya me acostumbré sabes pero te ayuda al principio a tener bueno el maíz lo mide por pies sabes entonces pues te mide ahí 20 pies 40 pies lo que sea sabes mas que nada para que para que no te pase lo que te ha pasado del gatillazo con la tela ya aparte de la rotación y eso es una mierda pero esta chile eh no te hace black pero no que no creo que me voy direct por el gengis porque veo que Mulan rota mucho y pues voy a rotar para el mediton mmm ya pero que Mulan rota mucho no significa que te hayas que rotar no bueno osea puedes hacerte la de la sombra pero no siempre la de strad sabes me refiero blackthorn de primera luego mística y luego gengis osea el blackthorn no cuesta 4.000 eh cuesta 2.100 que yo sepa o 2.300 creo que 2.300 está chilling osea imagínate cabrón si tu hubieses pusheado no hubieses muerto le sacarías mínimo un nivel y medio pero minimísimo por eso te digo que siempre rotar no no es la opción correcta yo veo que viene en Cali y por eso no me disparo eh ya la Mulan es un bot tremendo tendrás que haber bulteado antes porque el pavo podía haber ido a el que me mata si ahí ya ahí si esta ya muerto pégale básicos para ayudar a la Cali a matarlo vas a poner ya ya eso también Miguel no se si ves que rota mucho el solo es mejor quedarse y es que depende osea eres main solo o no solamente no pues entonces eh 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 juegas con la estancia defensiva creo que eres un pusio que aquí vete a la línea osea no no tienes nada que hacer en medio no voy a derrotar osea aquí no tienes que derrotar casi no quiero pero es que ahorita te quedan cualquier cosa en la solo y como que nada ehm osea lo que te estaba diciendo si eres main solo pues más o menos ya a medida que vas jugando y eso pues más o menos más o menos más o menos osea un hordo nunca lo vas a hacer bien del todo osea pero un master depende si esta jugando contra un tío estándar si pues si le toca jugar contra yo se cualquier pro pues no evidentemente ehm pero más o menos siempre vas a ver moverse ese uno no lo tires porque lo necesitas ahora para joder los lags tío vale bueno aquí ehm a verte guardar el 1 para el osea o le haces el cc chain justo con el stun de la kali o no lo tiras te esperas a que te esperas a que se vaya el de la ulti ya por eso pues te arriesgas a que justo tienes la suya no le hagas el full daño ni le estunes o lo falla directamente si aquí siempre que este medio low te tiras el 2 y el y el y tiras el 3 al away y el 1 al away siempre sobre todo ahora que la has matado aquí tienes que hacer proxy si ese 1 no lo tires pues sabes que va a darse al fuera sabes que no ni lo pokeas con eso y si te viene otro pues te comes un moco mejor que ese 1 lo tires desde los arqueros para hacerle osea con el blue zone la mythical y el 1 al máximo si lo tiras desde atrás a los arqueros osea de los melees a los arqueros no de los arqueros a los melees matas a los arqueros y los melees se mueren solo con el blue zone y los minions pero no no te vayas a hacer largo como un subnormal todo el rato cuando tengas al otro en medio sabes yo también noto que no le pico mucho al tapping no me pico que es lo que yo ya eso es muy importante ehh siempre como mínimo siempre cuando viene de línea tienes que mirar también que se está haciendo el race o el equipo y demás osea normalmente son muy el estándar siempre pero no mayway no quédate a la izquierda ya es muy tarde osea si te subes el 2 es para tirarlo porque el 2 da mucho power tiff y no tiene no tiene poco cooldown osea no tiene mucho cooldown vaya aquí te vaqueas pesado el inmigrillo y se dice en la cara pero muy mala rotación y no sé por qué quiero ir a ayudar a Anis porque está muerta no ni yo tampoco porque la gol no está ni hecha hermano el escorpión osea es que literalmente anda que no me gustara a mi esta partida tío ganando una partida contra una mulan en la solo no se han hecho la gol me quedaría caldo 2 osea que esta discursión aquí o que osea imagínate si te hubieses pagado tendrías full genjis tendrías el beats para el town que te van a meter aquí y podías haber incluso matado yo un sub muchas gracias por esos 5 ya yo tampoco la verdad aquí ya no tiene nada que hacer está todo el pescado vendido hermano no en plan esto es freebow que te estas comiendo claro bueno es buen zoom pero para que sabes vale buena ulti pero esa ulti te lo hubiese bloqueado y hubiese muerto si es mucho es mucho riesgo por por nada apenas esa ulti no está mal a vez tu una vez aquí y te pilas que ya tendrías que haber tío hace media hora pero bueno yo aquí incluso me hubiese pillado el blackzone del tirón en vez de completarte el genjis si es más el bulwark o pesti me hubiese hecho antes bulwark o pesti quizás un bulwark si fuese un equipo normal osea en competitivo un pesti for sure antes de que suba de precio no va a subir de precio vale el prague me gusta y yo eres un psicópata que haces con los activos en en osea las potis en el 1 y en el 2 cabrón es que no estoy acostumbrado al normal es muy extraño y con que te mueves SXC no igual WSD uso el meñique ah ah coño eso que es del lol si no supongo no lo sé no lo sé tiene mucha flexibilidad en los dedos tío yo no tío que haces aquí no tengo idea es que voy da la veillo por favor bueno ya que estás atrás de eso no no vete ya por favor da la ve, da la ve no le blinques robaselo 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 da la ve por favor a la ve a la ve no tienes el vaqueo en la ve o que no vaya bueno vaqueate no sé con que vaqueate vaqueate por favor tío vaqueate hasta la jugla hasta la azul hasta la wave te está robando un zoom normal de tu equipo yo marquitos se da por el hosteazo se está subiendo la ulti antes que el 3 ya y yo eh malarda eh la osea creo que te ha subido todas las habilidades mal ya sé bueno ya lo sabes pero a bros se nota que no soy mequiles player osea me refiero es que no no es no es que te subas a ver la teamfight ese ha sido el lag uh nice is to aquí puedes preparar el 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 ulti ya oh nooooo era penta cabrón con ejecute una de cal y una de arena blinquea ahí blinquea ahí coño no pero a ese no hijo puto que va a desear blinquea la otra tío te imaginas que no quitases 36 con el 3 tiras bits nice grande hice algo bien bueno ehm digo lo que estaba diciendo hermano ehm no es que te subas osea es que no hay un orden situacional para subirte osea a no ser que vayas a matar justo a alguien y te necesites subir el 1 una solo kilo o algo ahí si sabes pero eh si no siempre 3 1 2 ulti detrás así ¿no has visto? tranquilo a ver no si 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 lo vi por eso en de ahí quede ahí en frente ¿que build te harías ahora de sumo con? no se mulan ese bien para solo mmmm más o menos nice dash ¿me hubiera matado eso? no creo no pero te hubiese dejado una vida te puedes baquear por favor y yo tienes para el full prime win y tienes wave en izquierda el jungla y el blue tío y la gol sigue sin hacer por favor baqueate o bueno o vete para la wave me sirve me sirve bueno va a ser el step back coach de guerrero en la solo a ver si te juegas una art tío osea yo te estoy juzgando en tus habilidades de solo no en el pick que pilles pero si me vas a jugar una push te puedes meter a push por el puto culo tío ¿sabes? jajaja con ti la time a build tío deja de pegarle básico a los minis tío por favor ves si te hubieses baqueado ahora mismo estarías en esa team fight loco pero como estabas haciendo el canelo en medio no has ni comprado ni pusheado ni nada tío y ahora te echarán la bronca espérate que ahora te van a echar la bronca ey ni mírense que es plata eh baqueate por favor gracias por fin no encima te cancelan el back y yo imagínate si estuviese haciendo todo bien cabrón la pasta y todo lo que le sacaría a la mulan le sacas casi tres niveles y lo estás haciendo todo mal pues imagínate si lo estuviese haciendo todo bien hermano no mejor no bien en plan es que no hay ni osea hay bien y mal punto además winged no por favor hazte un caducus me gusta dios que le ha pasado a los píxeles cabrón estricto este profe a hacer mi conexión o no sé no estricto no cabrón bueno si eehh a ver pausalo un momento o algo y yo os vuelvo a compartir en pantalla ahí ya está creo ahí ya está creo o no a ver dale se ve lo de arriba nada más vale ya se hace ya está sí sí seguro es mi conexión mal y yo steve no te calles no te calles no te rayes donde vas donde estás yendo compa no sé buena pregunta muy buena pregunta muy buena pregunta la verdad y esa wave en izquierda quien la puchea el viento no que se maten entre ellas jesucristo Bueno, por lo menos se han hecho la gol Ahora tiene excusa para rotar, veamos ¿Por qué te estás haciendo un rojo, tío? Es que no me entiendo ¿Qué es ese muro? Ay, Dios mío, tío Ay, la Mulan, la Virgen María Vete de ahí, por favor ¿Cómo andás? Estunea, estunea, cabezón, estunea Fíjate el 2 antes Vaya Vaya, que te escondidito en el Sentry que has puesto, por favor Y la de ahí empujando Ah, la de ahí en Wade de mientras, claro Y luego vas a rotar tú ahí, te va a matar Tu equipo va a perder la teamfighter en medio Y se va a hacer la gol, se va a vaquear Se va a hacer el piro, va a detener la partida perdida Y se va a hacer el fire para matar Mira ¿Qué te he dicho? Espérate, a ver, a ver, a ver lo que inventas Bueno, eso es inteligente Teniendo en cuenta que Eh, ya no había más minions No está mal, pero ahora vas a morir O bueno, lo hacen muy bien Gracias por otro lado Pégale, pégale el 3 Pero, bueno, vale Bueno, pues se ha muerto tu equipo en medio Se va a hacer la gol Se va a quedar, se va a hacer el piro El 1 me juega en Instant Yo no lo tenía en Instant El 3, sí El 3 no lo tiene en Instant, ¿no? No ¿Por qué no? Creo que juego en... Quick Ah ¿Eh? Jingle con Blink Ay, no Ah Va, 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 va Va, va, va Bueno, va, va Pues se al wave ¿Qué rango es? Top 10 Ah, no Top 10 Va, va, va Va, va, va Va, va O vas al piro O vas para la gol Una de dos Digo, ¿qué estás haciendo, picha? Es que tiene críticos de Gene Wave Ah Para haberlo mirado antes, cabezón Yo como pensaba que no O sea, no me he fijado Digo, bueno, lo tendría controlado mi compa Combat Ahí roba experiencia Bueno, la única vez que tienes que notar A la gol o al piro Te vas a hacer unas bugs Illo, pero es que es muy mal Decision making, eh No te crucifico Porque no eres main solo, cabrón, pero Tíralo un Illo a la Wave Que se te va a morir ahí Illo, por lo menos pégate ahí, gracias Parece que te escucho Menos mal, picha En directo sería Freewing O Freewing O el chaval llorando Illo, ¿y los mini minions ¿Dónde están? Ese había desaparecido Cuando me fui a pushar la Wave Es malo, dale o me lee, tío Déjate de tonterías Él es coach, pero no te hace caso Y yo que no es en directo, chavales ¿Qué problema tenéis? Es que hay unos Anda que no me estaría haciendo caso Si fuese en directo Illo, es que hay que pagar things más raros, tío La verdad Aquí Stuneas y te pidas Intenta hacer un poquito de block Vaya Ultea, ultea, ultea ya Ultea ya Bueno, me sirve Matala, matala Es broma, eh Eran cuatro, no quise blinquear No, menos mal, menos mal Me va a matar No, pero ¿y ese dash? No blinkes, no blinkes Es que no sé qué hacer aquí Aquí dentro de vida, en plan Ya sé No sé por qué No, no No, no Si quieres hacer eso, tío Te previsto, no me blinques Yo 2.3 Muchas gracias por los nueve meses Y yo ahí O te vaqueas O te vaqueas O si haces lo que has hecho Blink y bits Del tirón Claro, picha Si hay una Sobre todo si hay una Atena Y además La Morrigan esa La Morgana, tío Tiene El Fear Tiene también Un knock-up Knock-back No Eso es una mierda No te lo hagas No Ok Bueno, la otra capa De la Mavis No me acuerdo cómo se llama No, no El Speedrow tampoco Ah, ok Mis amigos y yo Que somos unos pacos Vamos a jugar la Bullpid El día 27 Si ya estáis amable De darnos unos consejos Para perder contra el Warcher Si nos toca Será para no perder, ¿no? Si queréis perder Jugar como vosotros sabéis El marquito Es demasiado bueno Para jugar en contra ¿Qué lleva? ¿Qué lleva la Nath? ¿Qué activo ya la Nath? ¿La Nath? Cabrón, pero no le des F6 A ver ¿Qué lleva? Ay, Dios ¿Qué coño hace Con uno Horrific Me quedo calo No le habrás dado Tu F6, ¿no? Ah, no, menos mal Bueno, creo que El que hace al final Sí le doy Ya está Muy perdido No, no Creo que es de El Emilio y Cali La que se queda en frente A ver, F7, A ver, F7 No lo vas a robar No lo vas a robar Hazte las Bax y el Blue No ulté No ulté, por favor Ah, bueno Ahí sí, ahí sí Si hubiese sido rápido Creo que te daba tiempo O sea, es que Si el pavo se ha hecho Ese passing de mierda Sí que le ultéas Si se hubiese ido Para el otro lado nuevo Eso lo desbloquean For sure Pero vamos Irrelevante Ya te lo digo yo Irrelevante ¿Qué te haces? ¿Te mejoras el Blue Zone Con este personaje? No, no Yo es que con este personaje No me haría Blue Zone Sinceramente Teniendo en cuenta Lo roto que está el Sigil No Yo es que me haría Sigil Ahora con todos los personajes Quizás con Arturo Bueno, y con Tyr Arturo y Tyr Me haría Blue Zone Lo demás Es que no, hermano Ya es que no sé qué hace Con The Pringer Tampoco, la verdad El culo de este Hace el Sigil Con el culo No necesita plus ¿Qué estáis haciendo aquí, loco? ¿Podéis ir al Fire, tío? ¿A zonear? O algo Ah, bueno, que la llego Y está ahí Bueno, ya que Muy lento, muy lento, tío Muy lento Tiene que ser más rápido Tendría que haber ultiado Para revisar la Naze ¿Dónde va a eliminar, tío? Y la madre Que me parió la Naze También, tío ¿Top solos? No sé No estoy a pensar ahora Eh, pongo esos dos guarditas En algún lado, brother Eso es lo que estaba pensando En ese momento No sabía el set Así que Uno por aquí Y ahí está Está bien Prepara ulti Ahí tienes que haber Prepara ulti ya No, no, no Que no llegas Estabas en el low, tío Y el set tenía El speed Muy menos peak Ahora mire ¡Ojo! Nice Pensaba que no llegaba, tío Vale, uno es zoom Muy guapo Prepárate a las bits ahora La sea fuera de la ulti Cabezón No te veía muy dispuesto A tirarte las bits No Eh, vale Pásame esto Ah Speed por uno con uno ¿Por qué no va tan rápido? ¿Sí? No sé si Brincarle todo Y yo No podías haber pasado En plan Claro No se puede hacer eso Ya está dicho Y yo Es que lo peor Es que no sé Como va a 5 4 5, tío O sea Un KDA player Miraría esta parte Y dice Yola Aquí él lo está haciendo bien Tío O sea Pero no No, no Evidentemente no A ver No estás haciendo todo del todo mal Pero sí que podrías hacer cosas útiles Aquí ya ¿Qué haces? En plan Aquí ya Creo que es partida Aquí ya Quieres irte a la partida ¿No? Es que el limitaba ahí arriba Y lo piquearon Y pues Creo que todos fuimos A quererle ayudar Ya La típica Que se queda un soldado Atrapado Tío Y se mueren 20 Para salvarlo Y encima se muere también Perfecto Genial La verdad Le doy que sí Sí Bueno Ahí ya has perdido Bueno Creo que me ha pasado un poco Tío Pero es que Le has hecho todo mal Brother En plan Sí Primero la build No está bien Segundo No sé qué te ha pasado Al principio Supongo que es porque Estaba grabando Pero bueno Para eso Te recomiendo Te recomiendo Que grabes Ya desde las cartas O desde el lobby ¿Sabes? Sí Tercero Perder presión Con un Aquiles Es medio malardo Sobre todo Entre una Mulan Sobre todo Si lleva Bluezone Y la otra No lleva Bluezone Ah No lleva el Warriors Bueno Luego te digo Que el Blackthorn Es mejor que la Mísica Luego la Mísica A la derecha A ver las builds Bueno La Cali Lleva una build Medio malarda También La Jin Wei Iba con críticos Desde Ah no Vale Hombre Sí En cuanto ves Que la Jin Wei Que estaba muchísimo Más Fea Que tú De pasa Y demás Hacer Wind Demon Te tienes que hacer El Spectral Antes que O sea Te haces Bluestone Blackthorn Mythical Gengis Y el Prygwen A tomar por culo Y te hace el Spectral Y luego te haces El Prygwen Y no te haces El Caducus O si eso Vendes el Caducus El Ley Por la Mystical Que tampoco es muy útil El Ley O por el Bluestone Porque Bluestone No te lo mejoras Para nada Luego las rotaciones Horribles Las rotaciones Tienes que tener en cuenta Tío Que no siempre Que el auto Esté rotando Tú tienes que rotar Tienes que estar chileando Además esta partida No se habían hecho Ni la Gol Hermano O sea Ni el escorpión De la Gol Tío No había nada Para rotar No había farmeo Las Team Fights Siempre tarde Cuando tú tenías farmeo En la izquierda Más blues Tienes que tener en cuenta También las arpías Esas no sirven para nada O sea Eso lo haces Y esa es la gorda Que te comes a las 7 De la mañana de fiesta Tío No haces otra cosa Con esas arpías Tío O sea Te haces primero El tótem O el escorpión Pero es que las arpías No sirven para nada Y menos si las robas O sea Dice Bueno Le estoy quitando Farmeo al jungla No Lo que estás haciendo Es quitándote tiempo de vida Tío No sirve para nada Ya Ya Miguel Eso es otra cosa Ya Pero bueno A ver La Cali te ha campeado bastante De hecho Pero bueno La Cali sí me está No está mal Luego también Tienes que hacer mejor Los alcances Y de tal Y demás Entiendo que con el ping Que me llevas Es bastante difícil Porque Te he visto struggling Pero Pero sí Luego El Los buffs Lo mismo Tienes que tener atento Tienes que estar atento Tienes que guardear La zona Sobre todo Si vas por detrás Como en esa partida Tienes que guardar la zona Para que no te Presionen La Cali Le ha hecho del todo O sea No le ha hecho del todo mal Pero tampoco Le ha hecho muy bien Pero bueno Estaba ahí Campeándote un poquillo Y tal Ha tropeado un par de kills Que más Tío Es que lo más importante De un solo Es no quedarse por detrás Y sacar ventaja Si el otro Está sacando ventaja En otro lado Si el pavo Hace una rotación Y tú vas tarde Y ves que la rotación Es una mierda No vas Y farmeas Porque es lo que Tenías que haber hecho Las rotaciones Son demasiado importantes Los blues Son muy importantes Tienes que posicionar Los guards Bien Y mejor Y Yo creo que ya está ¿No? Algo más Que me haya olvidado Tío Alguno me recuerda algo No No creo Pregunta si sabes Si el 3 se mueve A todas las direcciones Gira mucho el chico Es que no lo tienen instant Lo tienen quick casting Que es una puta mierda Ponte el instant Instant Sí Las pre beats Bueno Por eso es muy Situacional Pero sí Si quieres hacer play Desagresiva Sobre todo cuando O sea Si le tienes que tirar beats O sea Si le tienes que tirar blink A una mucca No te tiras beats Pero si es una morgana Pues sí Y el Y yo creo que ya está ¿No? Gracias por ver el video.